Baila mejor si fuera el último, ven y enseño ese pasito, pero sé un besito, bien suavecito, bebé. Taqui, 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 vende un besito como un naki, una flota como el saqui, saqui. Vende los mundos de cago hasta aquí, en la etiqueta y en la etiqueta. Llegaron los ganos, aquí no le pares, el murizo me sale de tu traje, trajo patisito pa' que lleno de tu traje. Es que yo me sé lo que ya creo que ya se sabe, muestra que no quiere bailar, me tiene un buen aire. El murizo que sale de tu traje, trajo patisito pa' que lleno de tu traje. Es que yo me sé lo que ya creo que ya se sabe, muestra que no quiere bailar, me tiene un buen aire. Báilame como si fuera el último, ven y enseñame ese pasito, que no sé, un besito, bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Oh, 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 oh. Ay, frizzit, ay, frizzit. Báilame como si fuera el mismo, ven y si fuera el mismo. Si fuera el mismo, ven y si fuera el mismo, ven y si fuera el mismo. I don't wanna beat it, let me just to let you go to the latter. Fiz a la gana, pasivo, camamoda, en mi dirección. Chican for cuera, such a besta, la situación in a la heavenly, I'm kind of doing